En el capítulo anterior, vieron cómo cambiaron la junta tapa de cilindros, porque tenían una pérdida de aceite. Al abrirlos, encontraron que la junta estaba casi desintegrada. Compramos las respuestas en Mercedes Central, y los chicos de Elexer montaron todo que quedó súper bien. Mecánicos de confianza. Bueno, ya lo tenemos en marcha. Bueno, ya hicimos el cambio de la junta tapa de cilindros, ahora segundo paso muy importante. ¿Qué tenemos acá? Ya se lo imaginan, ¿no? Miren. Esto es... La vida útil del motor. Acabamos de salir del laburo de Rover. Y ahora estamos... ¿Por dónde estamos, amor? Estamos en camino, estamos por Panamericana. Yendo a Delviso, a visitar a nuestros amigos. A Carlos y Mika, de Viajando en Iveco. Entren a su Instagram, vean el hermoso bondi que tienen. Igual vamos a ver si se los podemos mostrar, ya no sé si lo tienen en la quinta. Ya nos vamos a enterar. Así estamos por Panamericana un viernes por la tarde. ¿Qué serán? ¿Las 5 ya? No, son las... Sí, las 6. ¿Las 6? Mira lo que es esto. Todos los bondis trabados. Estamos en la casa de los chicos viajando en Iveco. Ahí tienen su beco hermoso. Sacar un montón de cañas para que nuestra casita pueda ingresar y que duerma hoy acá adentro. Sacando caños. Ahí está. ¿Qué pasa aquí a esta tierra? Portón. Uno con un machete. La verdad que todo esto que están haciendo los chicos de todo corazón no tiene precio. No todos rompen su portón para que nosotras podamos dormir adentro. ¿Qué estás haciendo a hacer, amor? ¿Te parece a vos? Yo lo quería dejar afuera y me dijo que no lo dejamos afuera. ¿Te parece a vos que venimos a romper tu casa? Esto lo podés hacer. El gran corazón que tienen los chicos. ¿Todo sea por qué? La roca. ¿Quedó la roca? Ya está. ¡Machete versus Jason! ¡Machete, machete, machete! ¡Vale, Roba, que falta poco! ¡Vale, Roba, que falta poco! ¡Adelante! ¡Derecto! ¡Derecto! ¿Dónde estás, Katy? ¡Derecto! 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 ¡Dale! ¡Derecto! 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 ¿Por qué no vamos a dar una vuelta un rato con este? Pero Katy, te quedas ahí, eh Hasta que esperes Katy, ¿puedes soltar? ¿Te asueto? Y entró Y así hemos quedado estacionados Mira que tune Está con palmera y todo Bueno mis queridos, miren lo que nos ha pasado Hemos comprado con mucho entusiasmo El aceite para nuestro colectivo Para hacer el cambio Compramos Shell Rímula R3 Turbo 15W40 Que son las especificaciones por manual Para nuestro colectivo ¿Y con qué nos encontramos? Con que la tapa está adulterada Como ven ahí Le han mandado con destornillador, con algo Y pierde por la tapa Esto quiere decir que han cambiado el aceite original Por quien sabe que tipo de aceite le han puesto adentro No podemos correr el riesgo Entonces hicimos el reclamo de Mercado Libre Para que nos devuelvan el dinero Y comprar el aceite original Para nuestro bebé Le tenemos que poner el mejor aceite No podemos correr riesgo De que nos pase algo con un aceite Que no sabemos que tiene adentro Se los contamos a esto Para que estén atentos Y toda información Sea buena o mala Se la vamos a dar siempre Para que cuiden sus vehículos Con un día horrible Y acá nos encontramos con Robert Estamos en la casa de los chicos Viajando en Iveco ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Bueno, acá Carlos me regaló Un pedazo de... ¿Qué vendría a ser esto? ¿Fue un fenólico? Fenólico Es como un pallet de fenólico Y con esto lo que voy a hacer Es... Porque quiero armar el librero Que va a ir arriba de los sillones Entonces voy a cambiar Unas tapas blancas Que ya había puesto Para tapar una pared Y voy a poner esto que es más duro Para que se agarre mejor Y un poquito más largo ¡Qué lindo que está! Así que le voy a dar 24 por 1.90 Tengo que armar para los dos lados Arriba de los sillones Después le vamos a mostrar Cómo queda el librero Día frío Hace frío, ¿no? Llovizna de a poquito Me la encontré en la reina Bueno, hemos sacado La parte blanca que teníamos ahí Que era provisoria Allá la tenemos los chicos Cortando el pasto Quemando cañas Y así estamos desagotando Con la manguera nueva que compramos Fíjense Miren Miren Es para un caño de 50 Que tengo el desagote acá De acá desagota aguas grises Y del otro lado tengo Aquí desagota aguas negra Hay que tratar de que no se agote Y va desagotando Un espectáculo La madera que nos regalaron los chicos También nos alcanzó Para una parte de nuestra habitación Hemos salido de la casa de los chicos De viajando en Iveco La verdad que la pasamos súper lindo Y amor Y amor, ¿cómo la pasaste? De 10 La verdad, unos genios Re lindo compartir con rodanteros Y hemos hecho de todo Hemos hecho cosas en la Quintadel Hemos hecho cosas en nuestra casita Hemos compartido La verdad se exportaron de 10 Y ahora, ¿qué estamos haciendo? Ahora nos estamos yendo Para Mataderos A buscar los filtros Para cambiar el aceite, ¿verdad? Exactamente Nos vamos a visitar a la gente De Mercedes Central Están ahí Mataderos Unos genios, los chicos Atención Es muy importante Que vayan a leer a la descripción Porque le estamos dejando Todas las cosas que utilizamos Para hacer el cambio de aceite Vamos a buscar filtro de aceite Y filtro de gasoil Así hacemos Un cambio completito de filtro Viajamos sin destino Uniendo mil caminos Gira a la derecha Con dirección a Avenida Directorio A continuación Gira a la derecha Con dirección a Cosquín Viajamos sin destino Uniendo mil caminos Viviendo un sueño en vivo Siguiendo el cáncer Con GPS y todo Para que llegue No se pierda Gira a la derecha Con dirección a Cosquín A continuación Tu lugar de destino Estará a la izquierda Ah, sí, acá Ahí es, chicos Lo bueno sí Que la calle es ancha Hemos llegado Amor, ¿te confieso algo? ¿Algo? Me gusta cuando estacionas Un dato que me Que me han dicho Para que no se Arruine el El turbo Es que cuando vos llegas No lo apagas Apenas llegas No es como un auto Vos llegas Estacionaste Lo apagaste Te bajaste Y te fuiste Acá una vez que llegaste Y el turbo estuvo funcionando Lo que tenés que hacer Para que no pierda la lubricación Es dejarlo que repose Un cachito en marcha Y después recién lo apagás Dejarlo unos minutitos Entonces de esa forma Cuidas la vida útil del turbo Esto me lo dijo un mecánico Un buen dato para tener ahí cuenta Acá estamos con los chicos De repuestos Mercedes Central Miren, este logo Lo tienen que buscar en Instagram Síganlos Que tienen todo lo que le pidan Bueno, acá estamos ¿Te querés presentar de nuevo? La gente ya te conoce Pero igual Soy Manuel Acá de Mercedes Central Y bueno Acá le hago la entrega A los chicos Del filtro de aceite Y el filtro trampa de agua Para mimar a su casita Que les van a hacer El cambio de aceite Y bueno Ya que se le hace El cambio de aceite Le vamos a hacer El cambio de trampa de agua También Se están llevando Un filtro de aceite Que Es de lo mejor del mercado En lo que trabajamos acá Es lo que nos recomendó Alejandro Nuestro mecánico Dijo No escatimes En la compra del filtro Porque el filtro Es la vida útil Del motor Se te llega ¿Qué es lo que le pasa Cuando se desgrana? Claro, se desgrana Viste Es según también El papel y todo Y la verdad que Gens es Equipo original Vos No sé Vas y abrís una base Y es marca Gens Así que Por eso trabajamos Con marca Gens Ahora queremos ver La gente quiere ver Acá tenés el filtro Con su respectivo Orrin Miren que tula Bueno Acá tienen para Ya tener una idea Si tienen que hacer El cambio de aceite Que es algo muy importante Nosotros lo veníamos Postergando Pero Como ya estamos Más avanzados En la camperización Le estamos metiendo Fichas A todo lo que es La parte mecánica Del colectivo Y por acá tenemos El filtro Para el gaso La que te hace Lo que es Se para Lo que es gasoil De agua Acá Se están llevando El filtro Marca Tech Fill Que la verdad Que también anda muy bien Y es completo Capaz que hay Algunos Que en su caso Pueden llegar a tener Un filtro Con la tacita acrílica Abajo No se asusten Es el mismo filtro Con la diferencia De que este viene Todo incluido No hace falta Tener la tacita abajo Exacto Yo tenía esa duda Porque tengo La trampa de agua Que viene acá Acrílica Y lo consulté Con él Y lo consulté Con el mecánico Y nos dijo Si es lo mismo No hay problema Ya esto hace Esa función De la trampita de agua Un espectáculo Muchas gracias Nuevamente Esperemos que les sirva Este contenido Que le estamos dando A la gente Para cuando tengan Que hacer El cambio de aceite Cuenten Con la gente De Mercedes Central Nos vemos Chao Hola mis queridos ¿Cómo están? Bueno acá estamos nuevamente Les contamos Que ya hemos devuelto El aceite Que nos ha venido Adulterado Mercado Libre Nos ha devuelto La plata Nosotros lo llevamos Al correo Y problema resuelto Acá le contamos Y agradecemos A los chicos De Viajando en Iveco Que nos hicieron La gamba De ir a comprarlo Al Lubricentro Hemos comprado Aceite Shell Rimula R3 Turbo 15W40 Es lo que utiliza Nuestro tipo de colectivo Mercedes 1315 Después le vamos a estar Mostrando la ficha técnica Del manual Que nos recomienda Los tipos de aceite Que hay que colocar Esto consultado Con nuestro mecánico Nos dijo que estaba bien Si nos fijamos Nuevamente acá Donde el otro Estaba lleno de aceite Este está limpito Hacemos la misma prueba Que habíamos hecho Y no se vuelca Nada de aceite Muy importante Esto lo hemos aprendido Todo esto es Aprendizaje Hay que comprar En Lubricentros No comprar Por Mercado Libre Que la verdad No hay que generalizar Pero No sabes bien Con lo que te estás encontrando Bueno Por otro lado Tenemos acá Que le habíamos mostrado Con los chicos De Mercedes Central Los filtros Que hemos comprado Así es el filtro Este es el O-Ring Que lleva Y esta es la marca G-Hengs Mi inglés No es el mejor Y acá tenemos El filtro de gasoil Así que ahora vamos a hacer El cambio de Filtro de aceite Y filtro de gasoil Esta es la marca Bueno Le vamos a ir mostrando Y ahora llegamos A Padua Paramos por acá Creemos que podemos Parar un ratito Estacionamos un ratito acá Para poder ir a Comprar nuestro almuerzo ¿Qué compramos amor? ¿Qué tenés en la mano? Nos compramos una pizza Casi lista Hay que meterla al horno Y un juguito Para probar Bueno este es nuestro almuerzo Vamos a probar La verdad Una delicadeza Mira que buena Buenísima Al toque Y comiendo en casa Listo Ya tenemos nuestra válvula De retención de aceite Para el filtro de aceite Y acá tenemos El filtro de gasoil ¿A dónde nos vamos amor? Nos vamos a Ciudadela A ver a los chicos de LXED Exactamente Ahí vamos Que nos van a ayudar A cambiar el aceite Nos vemos en un ratito Llegó un nuevo día Y nos estamos yendo A LXED A hacer el cambio de aceite En el taller de LXED Por ahí Estacionamos acá afuera Porque tienen un montón de laburo Ya sacó El filtro de gasoil Y ahora fue a prepararlo Vení un poquito más A la sombra Así te pueden ver Ahí está Con un seguidor ¿De dónde sos? Localidad del Tío Provincia de Córdoba ¡Qué grande! ¿Y tenés el colectivo acá? Tengo el colectivo acá Que lo va a nombrar motorjón Y el Sergio Lo va a comer Toda la parte eléctrica Y la parte mecánica ¡Qué grande! Te lo está dejando Espectacular, ¿no? Espectacular Lo está dejando Están haciendo un trabajo Bárbaro Los muchachos de LXED ¡Qué grande! Buenísimo Bueno, ahora vamos a ir mostrando Todo el trabajo Que va a ir haciendo Alejandro Con el cambio de aceite Filtros Así nos vamos Próximamente sale un viajecito Que ya se van a estar enterando Vamos con Ale ¿Qué le estás cambiando Ale ahora? Estamos cambiando el filtro de aceite El filtro de aceite nuevo Que estaba arruinado El que tenía, ¿no? Estaba hecho percha ¡Qué bueno! Que bueno que lo agarramos Todo a tiempo Todo a tiempo La válvula rota Tenía la válvula rota Que es esa que es como una arañita, ¿no? La arañita, sí Que es la válvula de retención De aceite De aceite, exactamente Y ahora el filtro de gasoil Que fuimos a buscar recién A la casa Mercedes Central Y ahora nos queda por cambiar La trampa de agua Mirá que sencillo, ¿eh? Acá necesitan una llave de 36 Me dijiste que era, ¿no? 36, sí Con una llavecita de 36 Le cambian eso Mira, menos mal Yo lo iba a cambiar ayer Me iba a mandar a hacerlo solo Y me dice, no Mirá que podés tener La arañita rota Y yo ese repuesto No lo tenía Así que me iba a quedar tirado Hablamos con la gente De Mercedes Central Ellos tenían el repuesto Hoy nos vinimos Y con Ale lo cambiamos Así que esto les va a servir Para el que haga El próximo cambio de aceite Mirá, acá estamos con un cliente De la gente Y descubrimos Bueno, que somos conocidos Del mismo hombre Que nos vendió el colectivo Nico Mandamos un saludo Para Nico Bus Un saludo para Nico Si tienen que hacer viajecitos Contraten a Nico Bus Que nos vendió esta hermosura Vamos a ver ¿Cómo está esto? El 2019 ¿Qué diferencia hay entre la trampa de agua que tenía con este? La otra tiene visor Y esta no Nada más ¿Pero cumple la misma función? Es lo mismo Ah, bueno La tendinita en la mano No la puedo Ah, así? La da con la mano ¿Crees que le de? No, le damos con esto Ah, si no le dabas con la mano Claro Pero no me da No, le dabas con la mano Con esa válvula se llena de gasoil, para sacar el aire Lo purgamos, lo ponemos en aceite ¿Qué hiciste? ¿Lo llenaste de gasoil? No, ahora lo estoy llenando ¿Lo llenaste directamente con ese? ¿También se lo puede cargar no? Si, pero tenés que sacar el gasoil del tanque Es más problemático Bueno, aprovechamos para contarles una primicia Nos vamos a pegar otro viajecito a Mar del Plata Es por eso que estamos aprovechando de hacerle todo el service Para ir seguro, ya se bancó un viaje a Mar del Plata Sin haberle tocado nunca el aceite Miren, les voy a mostrar como estaba el aceite ¿Cómo estaba el aceite? ¿Aguantaba todavía? Ya estaba bien quemado Sí Bueno, espectacular Ahora tenemos para tirar un tiempito ¿Cuánto tiempo conviene, cada cuánto conviene hacerle el cambio de aceite? 10.000 kilómetros a un año Espectacular 10.000 kilómetros a un año Espectacular El cambio de aceite quedó súper bien Y vamos a festejar pasando la noche en la costanera norte ¡Suscríbete! 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 a paso de a poco fuimos progresando y con amor el sueño se cumplió viajamos sin destino uniendo mil caminos viviendo un sueño en vivo sintiendo el placer hola amor, donde estamos? estamos en el aeropuerto Jorge Newberry ya habias venido vos? si, aca viajé una vez mi primera vez en un avión estoy a Santiago tomé el vuelo aca mirá eso pará, pará nunca habia entrado a un aeropuerto y mirá lo que nos encontramos me estaba esperando a mi un bus Jorge me muero y a que vinimos? amor, donde estamos? estamos en el aeropuerto Jorge Newberry a donde nos vamos? primicia exclusiva para el canal les vamos a contar algo no lo van a poder creer saben a donde nos estamos yendo? dejamos el bus porque saben que? ir a cargar el celular nos quedamos sin batería en el aeropuerto y dijimos bueno vamos al aeropuerto y cargamos el celular no se que te vas a llevar a Hawái no se, algún otro lado no se para cuando nos casemos ya está 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 y llegamos hemos conseguido cargar Y se arremó juntada a roda entera Juntada a roda entera en la costanera Costanera Norte Y ahí llegaron los chicos, preséntense ¿Tienen algún Instagram? Todavía no tienen Instagram rodantero Miren que linda nave Bueno, ahora a comer algo Y así nos despedimos después de haber hecho noche acá en la costanera Norte Junto a los chicos Amigos nuestros Hemos estado, hemos pasado una linda noche Hemos comido rico Disfrutando que ya tenemos aceite nuevo Todos los servicios listos Arrancamos rumbo al cumple de mi abuelita Nos vemos en el próximo capítulo